No sé lo espirituales, eres más alto que el hombre, no sé dónde se esconde, en este video, pero no sé dónde se esconde, en este video, pero no sé dónde se esconde, en este video, en este video. ¿Qué es lo que hace? Cuando la encuentre solita Yo pensaba en esa estrella Que en el titular de un lobo Yo siempre soy Juan Topolo En mi tierra y fuera de ella Pero yo no sé dónde se esconde Pero yo no sé dónde se esconde ¡Ven, baila con ella, L! ¡Ven, baila con ella, L! ¡Ven, baila con ella! ¡Ay, ya no me pase! ¡Ay, ya no me pase! ¡Ven, baila con ella! ¡Ven, baila con ella! ¡Ven, baila con ella! ¡Ay, baila con ella! ¡Ay, baila con ella! ¡Eso! ¡Estrellita! ¡Dame razón de vivir a Dios! Me le lleves estos besos cuando la encuentres solita No piensas regrese estrellas Me asegura de los ojos No se hace sol cuando el polo me indicó el muero de ella Pero yo no sé dónde se esconde Yo no sé dónde se esconde Yo no sé dónde se esconde ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Gracias!